Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os enseño dos formas de reutilizar vuestros brotes de Nescafé. Vamos a empezar por retirar la etiqueta. Yo no recomiendo hacerlo en seco ya que se rompe y cuesta más de quitarlo. Yo lo que hago es ponerlo un rato en agua caliente con un poquito de lavavajillas y de esta forma es mucho más fácil retirar la etiqueta. Una vez retirada la etiqueta lo lavamos bien y ya lo tenemos listo para decorar. Para la primera forma de reutilizar nuestro bote de Nescafé vamos a necesitar una pegatina en forma de corazón y lo pegamos al bote. Una vez pegado lo pintamos del color que más nos guste con una esponjita. Yo he elegido este rosita. Y cuando ya esté seco podemos retirar con mucho cuidado la pegatina. A continuación necesitaremos cuerda y lo vamos a ir pegando con un poquito de cola o silicona por el contorno del corazón. Finalmente pintamos la tapa con pintura en spray y ya tenemos un bote súper chulo para guardar lo que queramos. Para la siguiente forma de decorar nuestro bote de Nescafé vamos a necesitar pintura blanca y lo pintamos todo con una esponjita. Una vez seco vamos haciendo manchitas de diferentes tonos y no os preocupéis que no tienen que quedar perfectas. Y una vez secas vamos a ir haciendo hojitas con un pincel muy finito. Finalmente le hacemos unos puntitos dorados y negros para rellenar un poquito los huecos y ya tenemos nuestro bote de Nescafé decorado. Bueno y eso es todo por hoy. Espero que os hayan gustado mucho estas formas de decorar los botes de Nescafé y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!